Hola a todos, en este video vamos a empezar con el ensamblaje de nuestro robot bípedo. Vamos a un nuevo ensamblaje. E iremos a examinar. Seleccionaremos las piezas que vamos a necesitar. Vamos a abrir. Hacemos clic acá. Y vamos a insertar también algunas piezas que nos faltan. Por ejemplo, el pedazo de plástico del servomotor. Vamos a micro servo. Y seleccionamos esta pieza de plástico. Seleccionamos y le damos relación de posición con este centro. Van a ser concéntricos. Y seleccionamos esta cara, relación de posición con esta cara. Finalmente seleccionamos esta cara, relación de posición con esta lista. Finalmente seleccionamos esta arista con esta arista. Y le damos invertir. Y le damos acá a insertar. Ya tenemos el primer pie de nuestro robot bípedo. Seleccionamos esta parte. Que sea concéntrica con esta parte. Así. Luego seleccionamos esta parte. Esta parte, relación de posición. Con esta parte, relación de posición con esta parte. Y le damos a aceptar. Ahí vemos que puede girar por un lado, por otro lado. Y acá también vemos que los agujeros que hicimos, están perfectamente alineados. Esto para colocar un tonillo, ¿no? Pequeño. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Seleccionamos esta parte, relación de posición. Que sea concéntrico. Con esta. Le damos a aceptar. Ahora seleccionamos esta parte, relación de posición. Con esta parte. Le damos a aceptar. Ahora seleccionamos este, relación de posición. Con este. Le damos a invertir. Y a aceptar. Y a aceptar. Finalmente. Seleccionamos esta parte. Relación de posición. Y a esta parte. Con esta parte. Invertir. le damos a aceptar y selecciono esta parte relaciona de posicion con esta parte y le le damos a aceptar ya estan los dos pies bueno ahora esta es la primera parte del ensamblaje de nuestro Fobot Vipia